En mi oscuridad, otra vez quisiera más Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Y va cambiando mi manera de pensar La oigo hablar, la escucho en él Silencio, por sueños caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Por calles frías desoladas Cuando una luz blanca y helada Hirió mis ojos y también hirió la oscuridad La vi brillar, la veo en el silencio En la desnuda luz mire Y mil personas tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír Y un sonido que los envolvía sin piedad Lo puedo oír Sonido de silencio Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise tomarlos de las manos Quise sentirlos como hermanos Pero no podían Pero no podían, no podían despertar Y entender Que un día en el silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz era su Dios Yo les grité que despertara Que la verdad ahí no estaba Que los profetas no No son luces que veo Y que Dios siempre habla en el silencio ¿Hasta la luz? ¿No? ¿Ah? Gracias.